Tenete paciencia, dijiste. Sí, siempre. En salud mental todo es tiempo y paciencia. Y mucho cariño con uno mismo. Amor por uno mismo. Son datos que me tirás así que... Tenete paciencia, tenete cariño. No te hables mal... Nunca te critiques. Nunca te critiques. Nunca. Es muy difícil eso. Es entrenamiento, todo es difícil. Dejar de comer harinas es difícil. Salir a correr es difícil. Solo que la mente tiene su propio entrenamiento y lo que estamos tratando de hacer es que la gente a través de estas columnitas haga su terapia y se entrene. Contame por dónde querés empezar. Vamos a arrancar con que todos en la vida, como vos dijiste, pasamos o estamos pasando o pasaremos duelos de muchos tipos. Porque el duelo es la respuesta psicológica normal a la pérdida. Pérdida de un trabajo, pérdida de un ser querido, pérdida de una mascota, pérdida de cosas, pérdida de objetivos que no se nos dieron. Hacemos pequeños duelos. Eso es normal. En los duelos, lo que trata de hacer nuestro aparato psíquico es reparar esa falta, transformarnos para aprender a vivir sin eso. La importancia de los duelos, del vínculo, perdón, con ese objeto que perdimos o esa persona que perdimos o esa situación que perdimos, la importancia de esa relación va a determinar la profundidad del duelo. No es lo mismo perder un trabajo que un ser querido, que una mascota, que un padre, que un hijo. ¿Síntomas del duelo? ¿Depresión, angustia, tristeza? Síntomas del duelo. El duelo no tiene síntomas. Nosotros le llamamos etapas. Hay etapas para el duelo. Y en esas etapas, que no necesariamente son consecutivas, vamos experimentando muchísimas emociones. El duelo es como un mar lleno de olas, de distintas emociones que van cambiando todo el tiempo. Me trajiste, como siempre, me encanta lo que me trae, me trajiste una parte de una película. ¿Por qué me traes esta película? Vamos a representar con estos pedacitos de tapes dos pérdidas que son bastante comunes. La primera tiene que ver con la pérdida del padre, de un padre, ¿no? En la película que vamos a ver ahora, que se llama El Rey León. Creo que todo el mundo la vio. Él arranca con la muerte del padre León y Simba, que queda ahí haciendo su duelo. Vamos a hablarla. Mirála porque te va a encantar. Lo ves. Él vive en ti. Simba. ¿Padre? Simba. Me has olvidado. No. Eso nunca. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Recuerda quién eres. No, padre. No me dejes. Recuérdame. Padre. Recuérdame. No me dejes. Recuérdame. Estremena, toma el lugar en el ciclo de la vida. Tal cual. Rapidísimo en esa escena se cuentan un montón de sucesos que nos enseña el duelo. Primero recordar a nuestro ser querido. Saber que nosotros tenemos de esa persona que estamos duelando los recuerdos. Recuerda quién eres, le dice el padre. Eso nos habilita a estar con eso que perdimos, llevarlo puesto, darle un lugar en el corazón. Y eso nos transforma, nos hace una persona nueva cuando recordamos a ese ser querido que perdimos. Y a veces cuando recordamos a ese marido que perdimos, o esa separación, o ese trabajo. Todo eso que vivimos en esa relación, cuando termina el duelo, la parte sufriente del duelo, que ahora las vamos a ver las etapas, lo que se provoca es una transformación. Nosotros somos distintos cuando terminamos cada duelo. Distintos, mejores. 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 Mejores porque ante la vida tal cual es, porque la vida es como es, la vida implica pérdidas, y si yo me pongo a luchar con esas pérdidas, me transformo en alguien peor. Me transformo en alguien patológico. La vida, el ciclo de la vida tiene pérdidas. Esto de tomar lugar en el ciclo de la vida es, ya está, ya pasó, hay que seguir. Eso es como el duelo perfecto. Está buenísimo, la verdad que me encanta lo que contás. Hay otra, perdón, pero hay una, no quiero que se nos termine el tiempo porque hay duelos lindos también. Que trajimos también un video, que es como un cortito pero de mucho aprendizaje, de alguien que se retira de su profesión y está lleno de emoción y de felicidad. Vamos a verlo. No se supone que era así. Estoy feliz de jugar el tenis y de tener tiempo con mis amigos, realmente. Y no es aquí, así que ha sido un viaje perfecto. Lo haré todo de nuevo. Lo haré todo de nuevo. Lo haré todo un tiempo hace mucho tiempo, pero no lo haré. Me dejó de ir y me permitió jugar, así que es increíble. Gracias. Bueno, esto también es un duelo, ¿no? Eso también es un duelo, un duelo muy saludable porque se retira a tiempo convencido de lo que está haciendo y como en todos los duelos se hace como el reprocesamiento de lo que pasó, ¿no? De la gente que lo acompañó, de lo bien que la pasó y todo lo que se lleva de esa experiencia vivida. Hace como un resumen y lo lleva puesto para el resto de su vida. Eso es lo que nos enseñan los duelos. Vamos a hablar de etapas del duelo que los psicólogos y los psiquiatras, bueno, más o menos manejamos las mismas, que son hijas de la descripción de Kugler-Ross, que era una tanatóloga que se dedicó a esto. Y estas son las clásicas. La primera tiene que ver con la noticia, la noticia de que algo se perdió. Pongamos un ejemplo, alguien falleció. Y lo primero que supone es una crisis, un shock, una sorpresa. Tipo, no puede ser que tal persona se haya muerto, que estaba perfecta, que había hecho todo el tratamiento, que le salieron bien los análisis y de repente, pum, una muerte súbita. O sea, nuestra mente empieza como a desordenarse, se desorienta. No puede creer que esto esté sucediendo. Eso es como un primer momento de crisis. La negación tiene que ver con que esa realidad, que ya sabemos que es un hecho, que es otra etapa, pero seguimos insistiendo en que hubo algún error o algo pasó que podía haber sido de otra manera. Si yo hubiese hecho tal cosa, esto no se hubiese perdido. Ponerle en un trabajo. Si lo hubiese hecho mejor o en la negación, peleamos con lo que está sucediendo. En la primera etapa nos quedamos como petrificados sin entender. En la segunda es como que no entendemos y tratamos de que no sea verdad. En el enfado viene esa parte que hay que tener cuidado porque acá mucha gente se queda trabada, que es el enojo con la vida, porque fue así, porque me tocó a mí y cómo puede ser y no me di cuenta y lo tendría que haber llevado al médico y por qué no lo llevé antes y por qué no lo acompañé. Es como preguntas culposas, incluso hasta con el muerto a veces. ¿Cómo puede ser que no se cuidó, que no hizo la dieta, que no caminó, que no dejó de fumar? Es como una cosa que hasta ahora nunca nos topamos en una charla cara a cara con el dolor. Hacemos todo este tipo de sacudones mentales para llegar después al dolor, al dolor, a esa tristeza profunda que es, ok, acepto, voy entendiendo que esto lo perdí. Esta casa, esta pareja, esta persona querida que vivía conmigo o este ser querido, este familiar, esta mascota. En ese punto también se pueden quedar muchas personas trabadas, no pueden volver a salir. Si todo sale bien y tenemos buen bagaje de trabajo psicológico, digamos, vamos a la siguiente en un periodo mucho más largo en el que las personas empiezan a tener días como que no están tristes. Hay pacientes que dicen, no, pero me fui el viernes, la pasé re bien con mis amigas, pero se me murió mi marido, tendría que estar llorando. La gente misma se siente mal de que empieza a disfrutar de pequeñas lucecitas que se van prendiendo que tienen que ver con la vida y que las van atrapando y que también está bien y es parte del duelo. Y al final, cuando vamos aceptando que tengo una vida sin esa persona o sin esa situación que yo quería, me reformulo a mí misma y tengo como otra forma de estar, de ser y de estar en el mundo con un aprendizaje hecho, que es, puedo vivir, puedo reformularme a pesar de haber perdido algo. Extraordinario. Renato, ¿la podés poner completa para que vos estás en casa y quieras sacarle una foto? Este extraordinario gráfico, realmente excelente, crisis, negación, enfado, depresión, aceptación, salimos del agua y aprendemos mucho más. Este es algo que creo que pocas veces se ha visto en tele, una cosa así, que vos estás en casa, seguramente lo sufriste, familiares, amigos, no solamente con la pérdida familiar, es un temón el tema del duelo, un temón. Hay momentos que se pone que todos lo han pasado en su vida y esa tristeza, esa angustia, fíjate las etapas que te dicen a Lea Garril de cómo tienen que ir. Hay algo que me gustaría agregar que tiene que ver con el aprendizaje. De los duelos nosotros aprendemos a transitar esos vacíos, esas angustias, esas tristezas que también son parte de la vida y tenemos que aprender a hacerlo, tenemos que aprender a pasar por ahí. Y cuando el duelo está enriquecido con un buen trabajo, con estas etapas y en armonía con la vida, nos transformamos para bien. Para esto trajimos un pedacito de un video que yo lo recomiendo, si quieren. Sí. Tienen también la charla entera, que no se podía traer por un tema de tiempo, pero que es la historia de un señor que cuenta y ahora da charlas sobre cómo atravesó el duelo de sus hijos. A verla, vamos a verla. Y en esa desesperanza y en ese vacío, si logramos mantenernos ahí, y yo sé que es muy incómodo, ahí se produce la transformación. Y se produce la transformación porque realmente en ese vacío no hay nada. Y solo de la nada puede aparecer algo. Sé que algunos terapeutas, psicólogos, llaman a ese vacío, el vacío creativo. Ahí es cuando empezamos a coger fuerza y empezamos a comprender y a entender cosas muy profundas sobre la vida y sobre la muerte. Empezamos a entender, por ejemplo, que la vida y la muerte tienen frecuencias distintas, que son dos lugares distintos. Empezamos a entender que a nosotros nos ha tocado vivir y que tenemos que vivir la vida, el tiempo que aún nos quede. Empezamos a entender cosas sobre la vida y la muerte y sobre la finitud, sobre el final. Y tal vez ahí cambiemos y empecemos a darle importancia a lo que tiene importancia y a dejarlo superfugo. Y lo importante tiene que ver con el amor y tiene que ver con las relaciones y con nosotros y con ellos. Divino. Divino. Esta Jordi Gil la podés ver en las charlas en las redes. La verdad que estoy fascinado. La verdad que tengo una sensación de bienestar, de poder estar mostrando esto en todo el país. Vamos al botiquín. Vamos al botiquín. Para que los duelos nos transformen y nos orienten a disfrutar la vida. Como dijo él, nos toca estar vivos, nos toca aprender y estar mejor. O sea, conectar con lo que hay, que es la vida. No nos tocó morir. Mirá como ahora del amor en la peor pérdida que es la pérdida de los hijos. Lo peor. Pero eso le devolvió la mirada sobre la vida. Priorizó diferente. Eso es lo que pasa con el duelo. Vamos al botiquín para hacer buenos duelos. Que vamos a tener que atravesar. No es negociable. Entonces, primero, durante el duelo o cuando un ser querido está por partir o una situación está por terminar, expresar los sentimientos siempre. Podemos tener todos esos que vimos. Enojo, negación, shock, depresión, tristeza. Más que nada tristeza, ¿no? Como una cosa que no podemos orientarnos. Todo hay que expresarlo. ¿Cómo lo expresamos si tenemos un espacio terapéutico en el espacio terapéutico? Y si no, con nuestros seres queridos. Pero esos buenos seres queridos. Esto. Rodearse de gente con las que puedas compartir tus sentimientos. Me encantó lo de Ballarini de escribir. El diario es una buena manera de conectar con lo que siento. Y además hace bien como bagaje intelectual. Entonces, rodearse de gente con quienes compartir todas estas etapas. Lo que voy viviendo en esto que me tocó vivir. Como siempre, tiempo con uno, escucharse, no criticarse y entender que como la vida se me derrumbó en una parte, en muchas partes, en muchas áreas, necesito volver a orientarme. Y confiar porque el tiempo nos va a devolver la posibilidad de hacer nuevos mapas. Descansar. Esto es importante. El aparato psíquico cuando hace un duelo gasta mucha energía. Entonces, tenemos... Está haciendo un trabajo importantísimo. Está cicatrizando una pérdida. Entonces, no subestimar a nuestra mente. Nuestra mente necesita descansar. Está trabajando mi inconsciente mientras yo estoy en la realidad. Y confiar porque al final el duelo, que no es negociable, nos puede transformar en personas más valiosas, más conectadas con lo importante. Tengo una más. Tengo una más. Esto es importante. Si ves que vos o algún familiar no avanza y uno lo ve trabado, como que no reconecta con la vida. Pasaron meses y no lo vemos que se mueve, indicarle, ayudarlo, acercarnos, a veces con cariño, con silencio, indicarle la consulta con un profesional para evitar un duelo patológico. Ana, te felicito. La verdad, increíble. Gracias. Estoy convencido que se puede hacer televisión de calidad. Estoy absolutamente convencido. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo les estuviste, Gran? Estoy en Instagram, en arroba carrila Analia, ahí podemos charlar. Así que estamos para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias a vos. Gracias. Gracias a vos.